Muchas gracias por este premio, muchas gracias a Caras y Caretas. Es un gesto de extrema generosidad, un premio a una película de un país vecino. Creo que nosotros en Brasil tenemos mucho que aprender con Argentina. Y quería dedicar el premio a todas las personas que han hecho esta película conmigo. Y fuéramos una gran equipe, creo que este premio es para todos nosotros. Como muchos de ustedes, yo crecí con la competencia entre Brasil y Argentina en los juegos de fútbol. Y creo que hay una metáfora interesante para lo que está pasando en Brasil ahora. Porque en un juego de fútbol, si un juez roba para favorecer a que un equipo gane, no hay un equipo que sale favorecido. En realidad, todos pierden. Y pierde total legitimidad el juego. Esto es lo que está pasando en Brasil. Tenemos una presidenta que fue impichimada por un motivo que no convenció a nadie. Tenemos un presidente preso, que es también el mayor líder popular de Brasil y el favorito para la elección del último año. Y que está preso hace 550 días, sin tener un juicio justo. Y con eso, quien pierde es toda la democracia brasileña. El resultado más concreto es que hoy en Brasil, apenas 34% de las personas creen que la democracia es un régimen eficaz de gobierno. Una baja de 20% en 10 años. Este desprecio por la democracia es especialmente peligroso en un país que hace mucho poco tiempo salió de una dictadura. Y Brasil, como toda América Latina, ha crecido a golpes y contragolpes. Golpes que han consolidado privilegios de clase, estructuras de mando y obediencia y prejuicios de esclavistas. Y en Brasil, ese prejuicio tiene cor. Nuestra policía mata más que cualquier policía del mundo. En Río, solo en Río, la policía mata más que en todos los Estados Unidos. Y las víctimas son negras. La última, Agatha de 8 años, que fue asesinada por la policía de Río. Este tipo de asesinato que también es como incentivado por el gobierno que dice que los sospechos tienen que ser asesinados por la policía. Esta película que hicimos, Al filo de la democracia, quería invitarlos todos a la ver en Netflix. Es sobre todo intento de preservar la memoria que muchos intentan de apagar. Hay gente en Brasil hoy que dice, y creo que saben quién son, que el error de la dictadura brasileña fue no matar a 30.000 personas a más, como hicieron acá. Ese discurso, además de equivocado y deshumano, es la propia destrucción de la democracia. Porque la democracia, el principio de la democracia es el respeto por el diferente. Respecto por él como, por tu adversario político, que no es tu enemigo, es alguien que piensa diferente de ti. Espero que podamos juntos trabajar para preservar una democracia más amplia e inclusiva, porque eso nos va a fortalecer para que ya nadie más sea preso sin un juicio justo. Para que los niños de la favela no sean muertos por la propia policía, para que las mujeres negras como Marielle puedan entrar en la política sin ser ejecutadas. Marielle presente. Y para que nuestras florestas no sean quemadas por la ganancia. Finalmente, quería dedicar este premio a Agatha, a Marielle y a todos los que dedicaron su vida y siguen dedicándola para establecer la democracia y la igualdad en Brasil y América Latina. Gracias. Gracias. ¡Luna Aziz, Lula Aziz, Lula Aziz! ¡Luna Aziz, Lula Aziz!